¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de noticiero Benevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayuba, aseguró que no maneja recursos de los trabajadores del Parlamento. En respuesta a las declaraciones hechas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre anular los recursos que se envían al Legislativo. Ramos Ayuba señaló que el Parlamento solo recibe recursos para sueldos y HCM de los trabajadores y que tienen dos meses sin percibir el monto correspondiente a la guardería que maneja la Asamblea. Sobre el proceso de referéndum revocatorio, afirmó que la actuación de la Fiscalía no debería frenar la consulta popular. El presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este martes a Néstor Reverol como ministro de Interior, Justicia y Paz, Carlos Farías, ministro de Industria y Comercio y Ricardo Molina en obras públicas y transporte. Representantes de la Mesa de la Unidad presentaron ante el CNE la solicitud para la activación de la segunda fase del referéndum revocatorio. Piden habilitar 14.500 centros para recoger las 4 millones de firmas necesarias. La rectora del CNE, Socorro Hernández, aseveró que las investigaciones solicitadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela sobre presunto fraude pudieran impactar en el proceso del referéndum revocatorio. Cuatro sujetos fallecieron luego de enfrentarse a una comisión mixta del CICPC en Los Teques, Estado Miranda. En Zulia, un hombre murió tras robar y someter al dueño de una camioneta en el sector La Rotaria del municipio de Maracaibo, allí en el estado de Zulia. Este martes, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de acuerdo sobre la crisis que atraviesa el Sistema Nacional Público de Salud. El oficialismo insiste en que la actuación del Parlamento es ilegal. El vicepresidente Aristóbulo Isturiz anunció que el Consejo Nacional de Economía Productiva ha supervisado a 502 empresas no petroleras frente al proceso de distribución de alimentos. Conductores tachirenses condenaron la activación de seis estaciones de servicio alternativas con el precio internacional por considerar que el plan piloto fue inconsulto y no garantizará el abastecimiento en el estado. El vicealmirante, Giuseppe Alessandro, es el nuevo comandante de la Infantería de Marina. El general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, estuvo en el acto de transmisión de mando. Transportistas del área metropolitana de Caracas ratifican el aumento del pasaje de 45 bolívares, tarifa que entró en vigencia el pasado 1 de agosto, según lo publicado en Gaceta Oficial. A través de la Gerencia de Movimiento de Cruz y Productos de Refinación Oriente, Petróleos de Venezuela despachó durante el primer semestre del año más de 280 tanqueros desde el Terminal de Almacenamiento y Embarque Guaraguau. En el estado de Monagas, las autoridades de salud anunciaron el decomiso de sardinas y masas de maíz que sean comercializadas en condiciones de insalubridad debido a la alta incidencia de personas intoxicadas en esta entidad. Un avión de la aerolínea Emirates Airlines aterrizó de emergencia en Dubái tras sufrir una falla operacional e incendiarse. En Argentina, el empresario Lázaro Báez, quien es acusado por presunto lavado de dinero de la obra pública durante el mandato de los Kirchner, denunció que fue utilizado como escudo por la Cámara de la Construcción de su país y sobre todo por la exmandataria Cristina Fernández. En Nicaragua, el actual mandatario Daniel Ortega tendrá como compañera de fórmula presidencial para las elecciones de ese país a su esposa, la primera dama, Rosario Murillo. Veamos ahora la información que nos tiene preparada Gregorio Rojas en Los Deportes. Amigas y amigos en Los Deportes, conoceremos qué sucede en Río de Janeiro a dos días de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos y además cómo llegó la antorcha a la urbe carioca. En minutos, en la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión. Gracias Gregorio, amigos, el imparcial también en Radio Precircuito Nacional, Melodía Estéreo. Los esperamos en tan solo minutos en nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Ya estamos listos.